¿Qué pasa, malditas insectos? Un mes más con el mejor manga de la historia y por fin con nueva historia. ¿Qué te parece, Seldion? Así me revientas los tímpanos. Joder, es que tengo una emoción de que se haya acabado la saga maldita. Sí, 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 estás contento. Ya por fin se ha cumplido tu sueño. Joder, ya era hora. Después de un año aguantando capítulo idéntico a la película, ya era hora de un capitulito nuevo con nuevas historias y con, joder, leer cada página y decir ¡Ay, qué va a pasar a la siguiente página! Joder, eso ya genera una emoción que no tenía desde hace un año. Y otra vez, 100% el mejor manga de todos los tiempos. 100% esta vez. Eso sí, eso no hay duda nunca. Siempre será el mejor manga de la historia. ¿Y cómo se llama este capítulo? ¿Te da inicio a tu felicidad? Se llama Carmín y el número 15. Te juro que cuando lo vi, los spoilers... ¿Tú te has visto los spoilers? ¿Viste esos spoilers? Yo nunca veo spoilers. Yo estaba tentado, tío, de no verlos, verlos, no verlos. Ahí estaba yo ahí, pero al final vi algo. Y cuando vi lo de número 15, tío, lo primero que se me vino, dije, hostia, ¿que canonizan al Android de 15? El de la peli. Yo dije, ¿quién es número 15, tío? ¿Quién es número 15? Y luego ya caí y dije, coño, si el número 15 es el... Es el vigilante este que estaba ahí, el que fue a la casa de Gohan y demás. O sea, o sea, es que, no sé, es el que fue con Piccolo a secuestrar a Pan. Claro. Tenía un 15 en la armadura. Claro. Con las gafas de Sol y tal. Y ese es el guerrero 15, bueno, no sé, guerrero vigilante, como, no sé, como llamarle. Pero es que a mí me ha volado la cabeza que fuera él, porque realmente es el que aparece en la primera página del capítulo. Rubio con las gafas de Sol y tal. O sea, han recuperado a ese personaje para... Y hasta le han puesto su nombre en un título de un capítulo. Ese personaje yo pensaba que no valía ni para rellenar tres páginas. Y aquí nos lo han traído otra vez. Es como, pues, el mayordomo, se podría decir de... De, como... Podría decir como... Claro. ¿El mayordomo o del mayordomo? Sí, básicamente. Bueno, Carmín, tío, a mí me recuerda mucho a la banda de los Geata. Que es el... El cabeza pensante, el cabrón. Que es el más inútil, pero es el cabeza pensante de todas las vainas. A mí me recuerda a Elvis. ¿Tendrá alguna referencia a algo de eso? Con el tupe parrido ahí a lo loco. Ah, qué va a tener. Gente, que no te extrañe tampoco, ¿eh? Pero eso, que están ahí en el coche, en sus divagaciones, porque están recordando la pelea contra Zellmatch y tal, que ellos no estaban ahí y no vieron qué pasó con Zellmatch, pero deducen que explotó y tal y no sé qué. Y que finalmente la Red Rebound parece que está en las últimas. ¿Qué opinas tú de eso? Pfff, sinceramente no creo que esto vaya a acabar así de la Red Rebound... Ala, toma por culo. Yo creo que van a... A ver, si nos paramos a pensar, la Red Rebound es uno de los fuertes de Dragon Ball. No creo que termine aquí la cosa. Y yo tengo expectativas, tío, de que Android 21 va a ser canon. Y ahora es el mejor momento. No creo que... Es que no creo que vayan a tirar de... Algo tienen que sacar aquí, ¿no? Bueno, como fan, a un fan se le pueden ocurrir miles de cosas guapísimas que pueden hacer, ¿eh? Ahora está siendo dibujado Dragon Ball por un fan, así que... Pero la historia es de Toriyama. Bueno. Y yo, si intento meterme en la mente de Toriyama, yo diría que aquí la Red Rebound ya fue derrotada otra vez. Venga, a otra cosa. Ya está. A ver, si pensamos como Toriyama, sí. Otra cosa, ya está. Ya a lo mejor te mete a Black Freezer o no sé qué, pero... No sé. No sé. Esas primeras frases que dice de que no podemos rendirnos y que hay que sacar la Red Rebound para adelante. No sé. A mí me da la sensación de que va a haber algo más. No sé si ahora, pero a lo mejor en un futuro tiene que haber algo más. En realidad, todo este capítulo para mí me da la vibra de ser un gag. Es un gag entero del villano ya derrotado, haciendo sus tonterías, de queriendo usar a los protagonistas para luchar contra no sé quién. Y es un plan fallido, que los protagonistas contra Kongohen ya se conocen y tal. Y el villano acaba, pues, humillado otra vez. No, esto... Es un gag. Es un gag tremendo este capítulo, me parece. Sí, es un capítulo de relleno para... Yo, mi mentalidad es que es un capítulo de relleno para dar paso a algo más. Que yo no sé si será el torneo. Es que, tío, si me pongo a teorizar como antiguamente, antes de la peli, yo ahora mismo me montaría mi paja mental, tío. Y diría que lo que ha dicho Carmín, de que la Red Soivon tiene que ser otra vez fuerte y tal. Que ahora mejor... Sí que es verdad que a lo mejor ahora no va a haber ni Black Freezer ni Ossi ni nada. O sea, y a lo mejor te recuerdan algo del torneo, del 28 torneo y llegamos al final de Z y demás. Pero que luego te metan a Up y recuperen parte de esto para meterte a Android 21. Y Up tenga ahí algo de protagonismo junto a Gohan y tal. No creo que hagan nada de eso. Ya, ya, ya. Es demasiado profundo. Es demasiado profundo. Es muy... Eso es muy... Con una trama muy perfecta, diría yo. Demasiado elaborado. Exacto, eso. Muy elaborado, sobre todo. Así que nada, sé, pero bueno. Veremos. A ver qué dice de Carmín. Esto, no sé cuánto tiempo será después de la peli de Super Hero, pero... Porque no creo ni que sea el mismo día. Porque ya están otra vez aquí Goten y Trunks ya siendo superhéroes por aquí, por la ciudad. Eso a mí me ha tocado a los huevos, tío. Es que, tío, la cronología en Dragon Ball no especifica nunca nada. Y eso me toca a los huevos, el no saber por dónde tirar las cosas. Porque esto cae... Claro, si te dicen, ha pasado dos años. Hostias. Es que si pasan, por ejemplo, dos años, te has cargado al final de Z. Nada, nada, nada. Aquí habrá pasado dos días, a lo mejor. A ver, sí. Tiene pinta de que ha pasado dos días o han pasado días, ya está. Pero podrían especificarlo. Porque, claro, eso puede implicar cambios en la trama que conocemos. Nada, esto es muy seguido. Se nota que esto es muy seguido. Habrá pasado un día o dos y ya está. Sí, pero bueno. A mí lo que me ha hecho gracia también es el... ¿El atraco? Sí, tío. El atraco me parece tan Toriyama. Es que este capítulo me parece tan Toriyama con tanta estupidez que no tiene sentido algunas cosas. No me refiero a trama que no tenga sentido, sino en el sentido de lógica, de fuerzas, de... no sé. Ah, bueno, ya, ya. Si a mí me ha recordado mucho cuando... Ah, cuando Gohan evitaba atracos y tal en la... Claro, claro, a eso me refiero. No sé. Que ha sido muy Toriyama. Pero bueno, eso está guay. Oye, yo creo que Runx le hace un tremendo ataque al wey que estaba cayendo. Un tremendo ataque que frena su Kaiden seca, que yo creo que eso lo tendría que haber matado, pero reventado por dentro. Eso me ha parecido brutal, esa viñeta. Me ha recordado a la de Moro, que me flipa. Es que eso es lo que le hizo Goku a Nappa. Bueno, a Nappa, a Moro... Está guapísimo. Es que eso te... Lo ha reventado. Ah, pero tú te refieres en la cabeza. No, a la pose de Kaioken. Ah, vale, vale, vale. De cuando cae. Ah, vale, entonces sí. Te estamos refiriendo a la misma. Que parece que lo agarra. Es brutal esa viñeta, eh. Es que yo creo que se lo carga. Se lo carga, así. Pero nada, que tremendo atraco evitado. Venga, y entonces va el Carmín a... Yo qué sé, tío. Yo qué sé. A decirle, sé que conozco un objetivo peligroso. Peligroso, muy fuerte. Échame una mano. Es que es muy Toriyama, tío. Toda esta parte es muy Toriyama. Es estúpida rollo cómica y... Yo cuando... Al principio, cuando he leído las primeras viñetas y decía que ha aparecido un villano o que no sé qué. Y digo, uy, espérate que a lo mejor viene un villano tocho otra vez, no sé qué. Y cuando se ha ido desarrollando y me encuentro que es Gohan... Digo, no me jodas, tío. ¿Qué es esto, tío? Es Toriyama full power. Que Carmín, en su inteligencia cósmica, es que vio a esos dos, a los dos Ayaman, y ya dijo, los voy a engañar para que venzan al Gohan. Pero Carmín no vio ni de rafilón a los guerreros. Si yo quiero recordar que cuando llega a Gohan cuando está lloviendo, Carmín está, ¿no? Con el paraguas. Ya, pero Carmín nunca vio a Goten y Trunks ni disfrazados ni sin disfrazar, creo. Así que no los conoce. Pero, coño, en ese momento cuando llegan estos... Bueno, cuando llegan Goten y Trunks ya estaba toda la vaina loca ya montada, yo creo, recordar. Claro. Vale, vale, vale. Es por eso que no sabe que conocen a Gohan. Eh, joder, pero qué curioso, ¿no? Que esto, de querer hacerles el lío, de que luchen contra un enemigo súper peligroso y no sé qué, esto básicamente es que es lo que ya le hizo Magenta al Dr. Gedo. Literal, es la misma técnica. Y que también es lo que le hizo, como tú decías, los Hiata a Granola. Claro, por eso me refiero, de que es como el cabeza pensante, el toca huevos, pero el más inútil. Bueno, estaban tres veces ya, eh. Que hacen el mismo. Acabará igual que los Hiata muertos. Yo disfruté muchísimo esa muerte, eh. Como que asco me daba a ese personaje. Ahora todos esos ya son historias. Bueno, veremos si no retorna la cosa, eh. Pero bueno, después de toda esta vaina, llega... Yo cuando lo he visto, digo, chau, y bo, conviene. La peleita. Más Broly. Más Broly. Por un lado, he notado, tío, que Broly es un poco inútil si no está enfadado, eh. Bueno, eso es posible. A ver, que es un personaje que es una maldita barbaridad de fuerte y todo lo que tú quieras, pero que si no está enfadado, se te puede complicar el asunto. Porque Vegetta, tío, en esta mini pelea de entrenamiento, es que le está chuleando a Broly. Bueno, sí, un poco. Oye, si es que se ha transformado en Super Saiyan por gusto, básicamente. Sí, pero yo, la verdad, yo veía a Vegetta Super Saiyan 1 contra Broly base, y Broly en base, digo, bueno... Claro, a eso me refiero. Le soporta los golpes. A ver, que es fuerte, pero que es inútil, en el sentido de que no sabe de aprovechar esa fuerza que tiene sin estar enfadado. Al final es su esencia, realmente, es la de Broly, de estar enfadado cuando se vuelve loco y te da vaina loca, pero... Mejor que no lo controle, pues. Que se enfade cuando se enfade, ya está. Es la esencia de Broly. Ya veremos, tío, si no le reducen a un personaje a lo Krilin, tío. Eso me daría una pena que sea tan secundario. De esta pelea de Vegetta vs Broly, tengo que decir que hay dos cosas que me han llamado poderosamente la atención, y son... No sé si llamarlo dos plagios Toyotaro, dos homenajes Toyotaro... ¿Cuáles? Cuando Vegetta le da una patada en la cabeza a Broly, en la parte de atrás de la cabeza. Eso es exactamente igual a la patada que le dio Goku en Apa, en la cabeza. Uh, es verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Curioso. O sea, a ver, dicho ya por todo, Taro, muchas veces esto... De hecho, creo que fue en la entrevista ahora de enero. Bueno, no sé si fue en este de enero o anterior. Dijo que metía muchas referencias del maestro de la época de Zeta, porque quería hacerle como esos pequeños homenajes. Pero bueno, mientras que no se han... Lo que pasa es que ya le ha hecho cientos de homenajes, claro. Yo no estoy en contra de estos homenajes, por así decir, si son nuevas historias, si son gestos así, pues bueno, que te metes un patadón en el cuello y es la misma postura. Me da pena. Mientras que solo sea cosas así, pues bueno, yo... Otra cosa es que ya sea siempre lo mismo. Que intente reciclar siempre mismas historias, mismas los ejemplos, que ya es un poco para ya Toyotaro. Pero bueno, si son viñetillas, se la permite. Y otro momento que ya me ha cautivado inmensamente es cuando Vegetta y Broly como que se dan un puñetazo mutuo y como que se cruzan los brazos y ambos se cogen las manos. Algo así. Y es que es Toyotaro plagiándose a sí mismo, porque eso es la pelea de Goku y Vegetta durante la saga de Champa. Ese mismo gesto. Bueno, pero al final este tipo de peleas suelen ser vistas a menudo, ¿no? No sé. A mí me vale verga. Pero sí, yo creo que el 100% son como viñitos. De todas formas, yo creo que Toriyama en la época de Zeta y de Goku niña y tal, yo creo que también hacía lo mismo de recuperar cosillas. Pero bueno, buen ojo has tenido ahí, ¿eh? Lo que no me suena haber visto es la patada típica Toyotaro. Eso no me suena. La he estado buscando, tío, y no la he encontrado como tal. No sé si se nos está escapando, está oculta por ahí. Tío, ¿qué? Pero yo no he logrado... No he logrado encontrar la que sea clarísima que digas, hostia, la esencia de Toyotaro. No, diría que no. Esta vez ha fracasado, tío, Toyotaro. Más fallado. Por cierto, no sé si te ha pasado, pero a mí este capítulo se me ha hecho muy largo, ¿eh? Sí. Creo que es porque tiene mucho más texto de lo normal. Sí, a mí me ha pasado un poco lo mismo. Pero yo creo que la principal cosa de que se nos haya hecho un poco más largo es porque después de un año hemos tenido contenido que al final no lo hemos leído de pi, 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 pi. Porque dice, ya esto me lo sé, venga, lo leo rápido. Y si, total, no tengo que pararme... Al menos yo, yo hacía eso, tío. Yo veía una viñeta y decía, bueno, si ya lo he visto en la película, ya sé lo que pasa. Venga, siguiente. Y lo leía, sí, lo leía todo, pero que no le prestaba la misma atención que algo nuevo que dice esa tía. A ver, a ver si hay algo por aquí por el fondo que no se ve, no se cuantas. Ah, sí, sí, es que yo he disfrutado ausadamente cada viñeta. Claro. Yo, por ejemplo, claro, me paraba... Yo a lo mejor por cada página me tiraba cerca del minuto a lo tonto. Y otra cosa que sin duda es digna de mención es que mencionan al fucking Black Freezer. Está clarísimo, tío, que Black Freezer va a aparecer tarde o temprano y va a tener una saga o algo. No tendría sentido. Shenron, ¿cuál es el nivel de poder de Black Freezer? Dame un número. Yo qué sé, eso va a ser una locura. Pero no se ha confirmado, ¿no?